Hay muy pocas huellas escritas de la infancia, pero tenemos la suerte de que se ha conservado correspondencia. Verano de 1937. Queridas primas y tío, estoy muy contenta. 1.899. Mis queridos reyes. Cualquier carta tiene algo especial y transmiten esa inocencia, pero a la vez cargado de sentimientos. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana hacemos la cama. Estamos un ratito jugando en el pasillo y luego vamos a almortar. Deseo que les llevéis juguetes a los pobres que se quedan mirando a los escaparates. Nos permite leer el mundo con ojos de niño, que siempre ofrece un contraste con el mundo que los adultos dibujamos. Deseo 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 que los adultos dibujamos. ¡Gracias! Una vez que los bombardeos empiezan a ser continuos durante la Guerra Civil Española, el gobierno republicano decide crear evacuaciones que hagan que la infancia pueda salir de España y salvarse de la contienda. Dentro del marco de esas evacuaciones, el único hilo de unión que va a seguir existiendo entre esos niños que abandonan el país y sus familias son las cartas. Verano de 1937. Queridas primas y tío, estoy muy contenta. Me acuerdo de los tres y me causa pena que no creáis que no me acuerdo. Que sí me acuerdo, es que no nos dejaban escribir. Solo una, mi mamá. Nos han recibido muy bien en todos los sitios. Ahora estamos en las afueras de Moscú y estamos muy bien. Y nos da muy bien de comer hasta dejarlo de sobra. Y yo estoy muy contenta, pero en medio de todo me acuerdo mucho de vosotros. Gracias. Los niños cuando llegan a San Petersburgo, a Leningrado entonces, son recibidos por, naturalmente, las autoridades rusas. Lo reciben también maestros de allí, médicos, enfermeras. Y estos niños son inmediatamente puestos al día porque van con piojos, van desnutridos, van en muy malas condiciones. Y lo primero que hacen es enviarlos a los balnearios en Crimea y a los hospitales y ponerlos en condiciones. Dejarlos que descansen, que coman y que tengan sus vacaciones. Y luego ya tienen preparadas lo que se llamó allí, que es el único lugar del exilio donde suceden las casas de niños. Y luego ya tienen preparadas lo que se llamó allí, que es el único lugar del exilio donde suceden las casas de niños. Y luego vamos jugando en el pasillo y luego vamos a almorzar. Luego vamos al bosque con la camarada. Llevamos comida para las 10. Al cabo de un ratito vamos al sanatorio. Y al 10 ratito vamos al comedor a comer. Me llamo Rosé, Rosés. Me fui de aquí a los 12 años. Y me salvé de las bombas que los italianos cada tres horas venían a bombardar Barcelona. Yo estaba horrorizada. Y tuve la oportunidad de marchar y me fui con una expedición de niños a Rusia. La conciencia de irse de una guerra ya te pone a favor del sitio donde vas que te acoge. Aparte de que fuimos dentro de las circunstancias muy bien acogidos, pues te desprendes de unos momentos muy difíciles en que vivías. Y el hecho de separarte de los padres sí que es importante, muy importante. Pero vivir momentos trágicos a una edad que no puedes entenderlo todo, pues te hace, te da una felicidad de poder dejar este mundo que no comprendes porque es muy cruel. Las primeras cartas de los niños de Rusia son cartas de aventura. Es decir, los niños y las niñas están viviendo su evacuación como una verdadera aventura. Después del trance de la separación, que es bastante doloroso para la gran mayoría, el viaje en barco, la llegada a un nuevo país, que les colmen de atenciones y de regalos, lo van a vivir como si fueran héroes que viniesen de la guerra y estuvieran haciendo tremendas hazañas. No me planteé nada de desgracia. Además, todo era provisional, era para poco tiempo, nos íbamos para poco tiempo. Bueno, se transformó en nueve años para mí, para otros más, pero era todo provisional, no era una cosa para siempre. Después de comer, hace repaso. Después del repaso, jugamos un ratito. Después a merendar. Y después a la playa, los de aquí. Sí, algunos que saben algo de español dicen río, pero parece una playa. Y ahora nos han puesto unas tablas en el agua para que no pasemos de allí. Y también nos han puesto para poner la ropa cuando nos bañamos. Nos lo han puesto todo muy bien en el sanatorio que estamos. Lo han hecho para venir nosotros y es muy grande. Es que era así, o sea, los horarios eran muy estrictos. O sea, no disponías de libertad para hacer lo que querías, tenías que seguir aquella norma porque era imprescindible para el buen funcionamiento de todo. Al tener una vida muy ordenada en horario y todo eso, que todos los minutos estaban empleados en algo, pues tampoco te planteas tener unas, sí, cuando te llevas a la cama a veces pues una lagrimita, eso sí, o pensabas en aquello o en lo otro, pero como cosa constante no. En estas casas de niños ellos tenían pedagogos, ayudantes y maestros españoles que los habían acompañado durante el viaje en el barco y también rusos. Entonces los niños se educaron en las dos lenguas. Tenían además unos programas de comidas, porque claro, ellos al principio de llegar allí la comida rusa no les iba mucho. Se cuenta siempre esa famosa anécdota de que les dieron caviar en el barco y dijeron que qué era aquello, que ellos querían lentejas. Os digo todo es que hemos pasado en el barco Sontayabas Alemanas y nos hemos mareado mucho. Todas arrojaban menos yo. Yo me mareé, pero no arrojé y no me movía para nada. Hasta las mujeres auxiliares se me alejaron mucho. La carta de Laura García Pindado es una de las miles de cartas que se conservan en uno de los fondos del antiguo archivo de la Guerra Civil en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica. Nos encontramos en la sala de ficheros del Centro Documental de la Memoria Histórica. Un centro que se creó en el año 2007, pero que tiene sus orígenes en los diferentes organismos que creó el régimen de Franco para incautar la documentación del enemigo y de esta forma poder organizar la represión. Hemos hecho la búsqueda en la ficha físicamente y aparece una Laura García Pintado. Y esta ficha nos lleva a un documento que está en PS Santander y es un documento que son las fichas de evacuación que se hacían. Y entonces ahí aparece una Laura García Pintado, cuya madre es también García Pintado. Hemos localizado la ficha de la madre y apunta al mismo documento. Entonces parece ser que la Laura García Pintado de la carta, porque estaban en la misma expedición, posiblemente sea la Laura García Pintado. Recuerdos a Nieves y al tío Pedro, al tío Virgilio, al nene, a las tías, a las primas, al tío Simeón y al tío Fermín, al nene de la tía Aurelia, que se llama Aurelio, a Elena, una mujer de al lado de mi casa, a Primitiva, a Belén, a Porfiria, a María y a la abuela. Precisa de mi parte que no me cogía la otra carta, estar bien y con salud. Tu prima se despide con un fuerte beso y abrazo. Laura García Pintado En el remite de la carta, en el interior del sobre, Laura anota que manda unas miguitas de pan dentro de la carta para su mamá, lo cual evidencia que el pan blanco era un alimento bastante cotidiano, que les daban en la Unión Soviética, cuando en España, en ese momento, en tiempos de guerra, y dada la carestía que había, era algo prácticamente inexistente. Y el pan, mayoritariamente, pues era pan de centeno, pan negro, y los domingos nos daban pan blanco. Te mando unas miguitas de pan blanco, que la de mi madre no me ha acordado. Te mando un papelito escrito para mi mamá. Mamá, me despido de ti en esta carta, que en el papel de tu carta no me llegaba. Tu queridísima hija se despide de ti con un fuerte beso y abrazo. Estar bien y con salud. Estar bien y con salud. Estar bien y con salud. Almería, a 14 de diciembre de 1899. Mis queridos reyes, voy al colegio de la Compañía de María y quiero que me traigáis una muñeca de china, una caja de dulce y un cabal. Deseo, me traigan todo lo que les pido. Amalia y hebra. La carta más antigua que se conserva es de 1899. Es una niña de la burguesía de Terke, una de las familias más importantes económicamente. ¿Qué es lo que pide? Pues objetos que por su nombre hoy ya ni sabemos lo que son, como un cabás. Habla también de que quiere una muñeca de china, esas muñecas de porcelana antigua. Y bueno, pues habla de que, por favor, que los reyes magos que no se olviden de traerles lo que piden. Esa es una carta breve, pero por su antigüedad pues es para nosotros una joya. A lo largo de la historia, si algo han escrito los niños, precisamente son cartas. Escriben cartas de todos los tipos. Encontramos ejemplos de cartas familiares, de cartas entre amigos, correspondencia escolar, pero también a veces sorpresas, como las cartas a las autoridades y fundamentalmente un género propio de los niños son las cartas ficticias, como las cartas a los reyes magos. La fiesta de la ilusión se resume y sintetiza con la llegada de los reyes magos. Los monarcas de Oriente reciben a los niños para atender sus peticiones y para escuchar sus confidencias. Bueno, los reyes magos es una tradición cristiana. Aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de San Mateo. En realidad no aparece el número tres, aparece una serie de personajes a los que se le nombra como sabios, como magos, incluso como sacerdotes. Hay quien piensa que podían ser incluso sacerdotes de Zoroastro. De ahí que se vincule también con su conocimiento acerca de la astrología y de ahí también el nombre de magos. Pero también se vincula a un mosaico que aparece en Rávena, en Italia, donde aparecen tres personajes también vestidos de modo persa y ahí aparece el nombre de los tres reyes encima de cada personaje. Y lo más interesante es que se vincula también con tres edades, es decir, se asocia a un rey a cada edad del ser humano. Y además aparece el tema de la raza, por ejemplo. Casi siempre o tradicionalmente era la raza blanca la que aparecían los tres personajes. Pues Europa se vincula con Melchor, Gaspar se vincula con Asia y Baltasar con África. ¡Suscríbete al canal! Mis queridos reyes magos del Oriente, os pido un impermeable, unas botas de número 34, un balón, un bebé, una cartera de cremallera y una cocinica. Y para mi abuelita, un bote de agua de Colonia. Y como a mi cocinera me da lástima que lleve la Rebeca Rota, si queréis se la traéis, pero que sea negra. Y para mi mamá, otro bote de agua de Colonia. Y para mi hermana, una pluma estilográfica. ¿Cómo evolucionan esas cartas? Pues lo primero, que siempre vemos la carta casi escrita de propia mano del niño. Se trasluce una inspiración paterna, sobre todo en aquellos regalos prácticos. La ropa, los materiales de escuela, pero fundamentalmente el regalo principal es el juguete, también las golosinas. No solo el niño pide para sí, sino que pide para los hermanos, para los padres, para los abuelos, incluso para el servicio de la casa, para las criadas. Y también, ya sabéis que hay niños muy malos y dicen que los reyes son los padres. Pues no les llevéis juguetes. Deseo que les llevéis juguetes a los pobres y que pidáis por esos niños y niñas pobres que se quedan mirando a los escaparates. Y tienen tanto frío que no tienen que comer. Se despide Mari Carmen Navarro, que os quiere a Melchor y Gaspar y Baltasar. Mari Carmen Navarro. Mito y rito, diríamos que en esta ocasión va muy unidos. El mito refuerza de alguna forma lo que es la identidad grupal, sacralizando el relato y transmitiéndolo de generación en generación. Si el mito es verbal, pues el rito es acción. Entonces se refuerza esa solidaridad social, grupal a través de esas escenas, de ese recrear, ese camino. Porque se dice que el ritual de la cabalgata, el ritual de los reyes magos, lo que hacen es recrear el camino que los reyes recorren desde sus lugares de origen hasta Belén. Está claro que lo que se celebra en las cabalgatas, aparte del trasfondo religioso que evidentemente pueda tener, hay un trasfondo cultural y un trasfondo social y genera esa sociabilidad, ese recrear la vida social. El hecho de los reyes magos es único y en la tradición católica del sur de Europa o de Hispanoamérica, pues es diferente a la tradición de los países incluso protestantes, donde el Santa Claus o Papá Noel, cuando de alguna forma se recoge también la tradición en Francia, es completamente distinto. Cuando declina diciembre y los bosques se cubren de nieve, Papá Noel, en su trineo arrastrado por renos, llega a los países anglosajones. Llega a Holanda San Nicolás, procedente, como es sabido, de España. Y llegan de oriente a España los reyes magos entre el júbilo de la gente menuda. Llega a Holanda San Nicolás, procedente, como es sabido, de España. El que el Museo de la Escritura Popular de Terque plantea todos los años un concurso de cartas a los reyes magos, en primer lugar es porque no se pierda el género epistolar. Hoy donde los niños ya utilizan teléfonos móviles, mandan WhatsApp, mandan correos electrónicos, pues difícilmente un niño va a saber escribir quizá una carta en papel, ni va a saber poner en el sobre el remitente y el destinatario. Entonces, que no se pierda la correspondencia epistolar y que no se pierda también la ilusión a los reyes magos ante la competencia de los Papá Noel y otras historias navideñas que, bueno, nos pareció que era interesante que esas cartas se escribieran por los niños y que quedaran en este archivo. Queridos reyes magos, este año no voy a pedir mucho porque quiero que lleguéis a todas las casas sin que os falte ninguna. En la mía os dejaré leche y polvorones. Yo espero que dejéis una trompita, porque la que tengo para ensayar es tan antigua que ya no suenan ni los pistones. No os pido más, a no ser que me queráis dar una sorpresa. También quiero que me ayudéis en el inglés, porque menudo lío de letra. Un beso, Joaquín. A través de las cartas a los reyes magos, los niños expresan sus anhelos, sus deseos, incluso sus temores, algo que a lo mejor no podríamos conocer de otra manera. De modo que la carta se convierte en un medio útil y además eficaz también para conocer todo eso que los niños de otra manera no sabrían o no podrían decir. Queridos reyes magos, me llamo Loli, soy de Terque, pero estoy en el colegio de Alabia. Este año me he portado a regular y quiero que se cure mi abuelo de Huesija, que se llama Sebastián y está sordo. Y también quiero que a los niños pobres que se curen. Y yo quería muchas cosas, pero no se puede pedir porque hay crisis. También me gustaría vivir en otro sitio que haya más niños y en Terque se mueran menos personas y que se curen de lo que esté malo. Loli, feliz año nuevo. Loli escribió su carta a los reyes magos hace unos años, como vemos ya ha crecido, pero refleja muy bien el drama de los niños de la zona rural. Es decir, está quizá cansada de ver entierros en el pueblo y pide también, aparte de salud, pide también que haya niños en el pueblo. Tiene dificultad para encontrar algunas tardes niños que jueguen con ellas y esos son sus deseos principales en la carta. Aunque también, evidentemente, se ve un poco el deseo de los niños de verse recompensados, pues sobre todo por el gran esfuerzo que ellos siempre piensan que han hecho, ¿no? Y de saberse merecedores, de que hay alguien más, además de los padres, que te quieren, que está ahí fuera y que, evidentemente, tú tienes que ganarte su beneplácito, ¿no? Y de saberse merecedores, de que hay alguien más, además de los padres, que te quieren, que está ahí fuera y que mi papá trabajara en Armidia y que vuelva a mi casa. También quisiera tener un hermano. Por último, quiero pedir un estanguar. ¡Gracias! ¡Gracias!